Hoy nos acompaña la doctora Brenda Rodríguez García, médico general y médico del Centro de Salud Urbano número 1. Estamos platicando de esta enfermedad, el cáncer de mamá. Ya nos explicó cómo poder evitar ser parte de estas estadísticas y lo que ella reitera, el cuidado a la salud tiene mucho que ver con la alimentación. Dejar de comer alimentos envasados, alimentos que tengan, pues hay algunas sustancias químicas que la mayoría, la mayoría de los que vienen envasados traen algunos complementos químicos. Sí, desde el envase mismo hasta las sustancias que usan como conservadoras. ¿El agua embotellada puede ser uno de los factores que propicia? El agua embotellada al encontrarse en un recipiente plástico hecho a base de petróleo, también libera ciertas sustancias a determinadas temperaturas, el calor, el tiempo de envasado, la exposición solar. Entonces sí, todo lo que contiene conservadores, todo lo que contiene, ahora sí que están en envase metálico, en envase de plástico, pues sí liberan ciertas sustancias que favorecen a la producción de células cancerígenas. ¿Cómo estamos en Oaxaca, doctora, en comparación con otros estados de la República? Nos afecta mucho lo que es lo cultural, lo que es el no quererse tocar, el no quererse ver, nos afecta mucho el no acudir oportunamente al centro de salud ante un cambio. A veces notan los cambios, pero voy mañana, voy mañana, voy mañana, la próxima semana sí saco cita. Y así pasan seis meses, un año, hasta que por fin llega, se hace el diagnóstico. En ocasiones es oportuno y en ocasiones no. Entonces, ahorita tenemos como un orgullo mexicano, un joven de Monterrey que hizo un BRA para detectar cáncer de mama. Pero si no tenemos la cultura de cambio de alimentación, de cambio del sedentarismo, hago deporte, hago una actividad física, o simplemente salgo a caminar, cuido lo que como, me hago la autoexploración, toda la tecnología o los beneficios de la medicina, pues no me van a servir de nada. Siempre y cuando nosotros cambiemos esos hábitos alimenticios, físicos y externos que me están provocando que yo genere las células cancerígenas, o sea, no ir a acudir oportunamente al médico, pues no van a servir de nada las ventajas que ya tenemos. Y bueno, y las consecuencias vienen cuando ya hay que someterse a tratamientos, ¿verdad? El tratamiento es muy costoso, muy doloroso y no nada más es para el paciente, es para todo el núcleo familiar. Porque el esposo ve cómo la mujer se va deprimiendo, cómo la mujer se va consumiendo dentro de este tratamiento. Los hijos sufren ver la madre incapacitante, que no puede abrazarlos por la falta de fuerza, por la náusea que tiene, por las quimioterapias o las radioterapias. Entonces, es toda la familia la que sufre el tratamiento. La paciente o el paciente, en este caso varón también, sufre el tratamiento, pero lo padecen también toda su familia, ¿no? Claro. Doctora, ¿hay etapas en las que el cáncer todavía pueda ser tratado? No sé cómo la clasifican ustedes una vez que lo detectan, tal vez de menor riesgo, mayor riesgo, no sé cómo se ubica. El cáncer siempre y cuando se encuentra en una etapa temprana o de inicio, se valora su tipo de tratamiento que se va a hacer. Se toma la biopsia y entonces el médico tratante va a definir, primero lo extirpo y posteriormente hago radiación o quimioterapia, o primero hago radiación, quimioterapia, limitamos el tumor y posteriormente se extirpa. El tratamiento va a depender del tipo de estudio histopatológico que se haya determinado, del tipo de médico que la esté tratando. Cada médico tiene un criterio diferente de acuerdo al paciente que se está tratando. Entonces, en esto es en los puntos que se está basando, ¿no? En etapas tempranas es curable el cáncer, pero muchos pacientes, aun cuando son etapas tempranas, a veces no salvan el cáncer porque hay depresión, porque ya no hay ganas de vivir. El cáncer también se alimenta de emociones, porque no hay un estímulo alimenticio, ¿no? Entonces, vamos, ahorita lo que tenemos que hacer es prevenir. El cáncer es insidioso y no aunque esté en etapa temprana, nos garantiza, ¿no? Sí hay tratamiento, sí son benéficos, sí es curable en etapa temprana. ¿Extirpar un seno garantiza que ya se radicó por completo esta enfermedad? No, no. En ocasiones la célula llega a migrar. Hay tres formas en que migra, de manera directa, de manera linfática. El tumor envía células por medio de la cadena ganglionar y por la vía hemática, por el torrente sanguíneo. A veces extirpan, rodean esta zona, pero nos encontramos que al cabo de unos meses o de un año se encontró otro en alguna parte de la misma mama o de la otra mama o ya migró a pulmón, a cerebro, a piel, a hueso, a otra zona del cuerpo. Aquí es donde se habla de metástasis, ¿no? Que la célula aún cuando se limitó, aún cuando se quitó, migra todavía y se desarrolla nuevamente el cáncer. Estas células cancerígenas no están quietas, no están pasivas, están buscando la manera de extenderse por todo el cuerpo. Es como el salón, son células inquietas que ponen el desorden, ¿no? Una célula nace con una estructura redondita, uniforme, con sus bordes bien limitados y la célula cancerígena está en desorden de formas diversas, espiculadas, cuadradas, trianguladas, de forma desordenada. Y crece de manera desordenada. Una célula sana crece de manera ordenada, ¿no? Entonces, al tener un desorden y al tener un crecimiento o un desarrollo más acelerado, busca la manera de multiplicarse, busca la manera de emigrar del tumor primario que se encuentra. Doctora, no hay pretexto para no acudir al médico. Hay instituciones de salud por todos lados y además la atención al cáncer es gratuita. Es gratuita. Es gratuita. ¿Qué recomendarle a las mujeres entonces, doctora? Cambios de hábito alimenticio, tener una actividad física. Esto nos va a ayudar a tener relajación del estrés, a tener una mejor oxigenación, a consumir alimentos ricos en hierro, en antioxidantes, en omegas, a acudir oportunamente al médico. No requieren estar enfermas para llevar un control sano, ¿no? A veces parece que vamos a la inversa, ¿verdad? Sí. Hay la creencia de que si consumimos más carnes es porque nos estamos alimentando bien. No, el plato del buen comer, nuestra mayor porción de alimentos debe de ser frutas y verduras, balanceado. Posteriormente las carnes rojas como una proteína básica y cereales que es parte de la tortilla rica, sabrosa que tenemos aquí en la ciudad de Oaxaca, ¿no? El pan, pero también no excedernos del consumo, ¿no? Lo requiere nuestro organismo, sí requiere cereales, pero no en exceso. No abusar de tener una actividad, eso nos ayuda a mejorar articulaciones, producir hormona de la felicidad, tener un mejor desarrollo hormonal, ¿no? Las mujeres que inician en su etapa de climaterio o menopausia, acudir oportunamente a los servicios de salud para que también se les explique sobre esos cambios que va a sufrir su cuerpo, que lleven un tratamiento correcto, ya sea por un médico familiar, un médico general o por un ginecólogo, ¿no? Doctora, ayer en los datos que nos compartían en esta conferencia, me llama la atención esta cifra de que las mujeres que mueren por esta enfermedad son mujeres que tienen entre 40 y 58 años de edad. ¿Por qué? Las mujeres que fallecen en este periodo de edad, como lo comentaba a un principio, actualmente ya se ha diagnosticado mujeres jóvenes de 27, 33, 35 años, donde dejan hijos de 2, 3 años, 5 años, 8 años, ¿no? Que tienen cáncer de mama, pero es por un desorden hormonal, tienen que ver factor genético, en ocasiones no tiene que ver el factor genético, sino es ambiental o la forma en cómo lo adquirió, por estrés, por los excesos que se consumen, por la falta de acudir a un servicio médico, ¿no? Cuando acuden, a veces es demasiado tarde, todos los médicos se esmeran en salvar la vida. Nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida. Si se puede salvar la vida y tener una gran apreciación por esta, pues lo vamos a hacer. Claro. Pero en ocasiones no se puede. Vamos a hacer una pequeña pausa. Doctora Brenda Rodríguez García, médico general, médico en el Centro de Salud Urbano número 1. Nuestro tema, cómo evitar que alguien de nuestra familia, sobre todo las mujeres, sean parte de estas cifras rojas y formen parte de estas estadísticas duras de mujeres con cáncer de mama. Regresamos para nuestro último bloque. Continuamos hablando de este tema y sacamos conclusiones también. Regresamos. 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 Regresamos.